¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros hablamos mucho. A ver, Cristian, coméntame cómo te pones en contacto con Roberto, que es el director de Cactus, ¿lo dije bien? Cactus, fantástico, de la comunidad de los huichí. ¿Cómo haces para entrar en contacto con ellos? Nosotros nos conocimos, nuestros hijos iban a una escuela en común, una escuela de la pedagogía Waldorf en Martínez, y ahí nos conocimos y Roberto y Nora, la mujer, organizan unas convivencias en la comunidad huichí de ellos, que es Misión Chaqueña, en Salta, en el Chaco Salteño, en el monte. Y bueno, me interesó poder conocerlos, saber cómo viven, cuáles son sus costumbres. ¿Qué te parece si te hago las preguntas básicas para que la gente que está del otro lado también entienda y comparta con nosotros todo lo que vamos a estar hablando? Porque hay un montón que hablar. En principio, ¿qué es la comunidad huichí? Lo cuento yo, lo cuento. La comunidad huichí, creo que la comunidad huichí siempre, hasta ahora creo que el huichí, ahora se habla mucho del tema indígena, que años atrás no se hablaba del tema indígena. Y yo llegué a Buenos Aires en el 96, que recién se hablaba del tema indígena. Y ahora creo que el tema huichí es como que, es un tema, es un tema hablar de los huichí. Yo vengo de una comunidad, no me gustaría tampoco generalizar, porque los huichí están en Salta, Chaco y Formosa. De la comunidad de donde vengo son más o menos entre 4.500 personas dentro de la comunidad. Hablamos todo el tiempo en huichí. Muchas veces la gente que quiere saber el tema huichí, o los problemas que hay en la comunidad, piensa que es en general. Nosotros los huichí tenemos unas costumbres totalmente distinto al vecino que está a 3 o 4 kilómetros. Convicciones que siguen manteniendo ustedes como comunidad. Por ejemplo, ¿cuáles podemos compartir? ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo tan diferente que hacen del vecino que está a 3 o 4 cuadras? Tiene otro pensamiento, tiene otra forma de ser, tiene sus proyectos totalmente distintos de lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros venimos haciendo. El huichí no es una persona que gestiona cosas a los gritos. Creo que también siempre hago la comparación. En Buenos Aires cuando hay quejas siempre van a golpear a todos o van con tambores. En la comunidad huichí cuando hacen... A los gritos sería, ¿no? A los gritos, sí, sí. Para que el otro también salga y escuchara los reclamos que hacen ellos. El huichí siempre digo que es muy de perfil bajo, ¿no? Hacemos las cosas. Hasta que no lo logramos esto, no paramos. Una vez que logramos, sí recién vamos a parar y hacemos otra gestión más. Muy bien. Entonces ahora, Cristian, ¿cómo fue tu experiencia con la comunidad huichí tan diferente como nos están comentando y que se manejan de una forma opuesta? Y tienen características muy distintas. Una que decía Roberto, que ellos no gritan. Es una característica increíble. Hablan muy bajito, pero hablan bajito. Con lo cual uno... Es como que uno tiene que estar obligado a escuchar. Nosotros somos más como obligados a charlar, ¿no? Y a decir. Y uno con ellos aprende a escuchar porque hasta hablan bajito. Entonces tenés que prestar atención. Yo en el tiempo que estuve fui un par de veces. No escuchás un grito, pero ni entre los niños. Los niños tampoco gritan. Tienen una manera de comunicarse, tienen una forma de comunicarse de la cual tenemos mucho para aprender. Porque se escuchan mucho. Y bueno, y ver allá las costumbres. Ellos tienen muchas menos necesidades. A ver el día a día, porque vos compartiste esta convivencia, la acercaste, estuviste con la comunidad y viviste en... Te abrieron las puertas de su casa. Que por lo que tengo entendido fueron completamente hospitalarios y son unos anfitriones maravillosos, ¿o no? Son unos anfitriones maravillosos. Estuvimos viviendo en la casa de Balvino, el hermano de Roberto, que es el cacique. Y nos recibieron de una manera maravillosa. Son muy respetuosos de los tiempos, de los espacios de la gente a la que invitan. Y bueno, nos contaron sus costumbres, sus artesanías, qué es lo que hacen los hombres, qué es lo que hacen las mujeres. Porque originalmente eran cazadores, pescadores y recolectores. Se quedaron con sus tierras y con el tiempo se han transformado en maravillosos artesanos. Maravillosos artesanos. A ver, por ejemplo, Roberto, ¿y cada uno tiene una función dentro de la comunidad? O sea, ¿es algo que está completamente designado o funcionan en grupo? En grupo. Más que todo, siempre es familiar, más que todo. Las cosas que nosotros venimos haciendo también, cuando nosotros empezamos con estos viajes de las convivencias, eran otros tiempos, que no es lo mismo que ahora. Creo que ahora las cosas, cada vez muy alto, entonces ya no se puede hacer. Nosotros empezamos desde el 98, empezamos, que hicimos cuatro veces al año los viajes para la comunidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te sorprendió de la primera vez que se pudieron abrir las puertas de la casa de esta comunidad a recibir a un porteño, para decirlo así, ¿no? A un loco que viene todo embarullado, traeme, poneme, dame un café con leche que no esté tan caliente, que no tenga la espuma. ¿Cómo fue recibir algo tan ruidoso dentro de una propia casa? Creo que es una experiencia totalmente distinta de lo que uno piensa. Creo que cuando uno llega a la comunidad, de lo que uno piensa que va a encontrar es totalmente distinto. Cuando nosotros empezamos con estos viajes siempre me venía mucho la imagen de que la gente va a una comunidad, siempre se hablaban de los indios. Entonces siempre me venía la mente de la película de Danza con Lobos. Me voy a ir a ver cómo viven los indios o cómo son los taparrabos, ¿no? Creo que el taparrabos ya lo existe, ¿no? Entonces a veces la gente... ¿Se lo dijeron o se lo pensaron? Es increíble. Creo que sí, muchos lo pensaron, muchos dijeron, muchos no se animaron a decir tampoco, ¿no? Que creo que también a veces siempre... Igual te queda miedo taparrabos, te digo. ¿Eh? ¿Y a vos te lo pusiste, Cristian? Maravilloso, sí. ¿Eh? ¿Te lo probaste antes de ir? Dije, te lo llevo en la valija por las dudas, a ver si acá usa un taparrabos y yo no me he preparado. ¿Y a vos qué fue lo que más te ha sorprendido entonces? A mí me gustó mucho esto que te decía de la comunicación de ellos. Entrar... Ellos son muy respetuosos de todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Vos vas al río y pedís permiso al río, vas al monte y pedís permiso al monte. Tienes una comunicación, ellos tienen una comunicación con lo natural, que nosotros estamos un poquito alejados, tanto cemento, tanto asfalto, y eso te conecta mucho con el origen, con lo esencial nuestro. Eso es fantástico. Y una cosa muy particular, ellos son 4.000, 4.500 en la comunidad. No hay comisaría, no hay policía, no hay cárcel. ¿Entendés? O sea, tienen tan otro parámetro de lo material. Ellos han escriturado las tierras, por suerte, para que no los puedan echar de esas tierras, pero ellos en realidad, ellos pertenecen a la tierra, no es que la tierra les pertenece. Tienen otro concepto de la propiedad. Y eso es fantástico porque... Claro, perdón. Entonces, Roberto, ¿qué es lo que defienden ustedes? ¿La tierra, la naturaleza, el trato, el respeto? Sí, creo que uno busca más de ese lado, ¿no? Tanto como el respeto. Creo que si no hay respeto, creo que tampoco la naturaleza puede respetar a uno. Entonces, siempre nosotros primero tenemos que respetarnos entre todos y no depender. Cuando la gente va a la comunidad, no es la comunidad. Primero está el lugar. Si el lugar permite para hacer las actividades, uno tiene todos los días las actividades que uno ofrece a la gente, ¿no? Cuando nosotros empezamos con el tema de gestionar o buscar... El proyecto nuestro era hacer un pozo de agua y recuperar más terrenos. Eso es un proyecto de ustedes. Claro. Y vos, Cristian, ahí entras en el rol de poner un poco más la efectividad, ¿se podría decir así? Sí. Después de viajar juntos, yo quise aprender con ellos las artesanías que hacen. Son como joyeros de la madera, hacen unas cosas preciosas. Y bueno, empezamos a conectarnos y nos hemos hecho amigos. Para mí es un honor ser su amigo. Y bueno, apareció el proyecto del agua, que es un proyecto que lleva unos años. Y lo presentamos en una empresa grande. Por cuestiones formales, la empresa grande no nos pudo dar el dinero para la bomba. A conocer solamente tenían un pozo de agua. A conocer cómo se estaba manejando hasta el momento, ya que proponen el proyecto del agua. ¿Qué es con lo que contaban antes del proyecto del agua? ¿Cómo se manejaban? No había agua. Nada. ¿Para 4.000 personas? No, sí, sí. En la comunidad había agua. Sí, hubo, pero no era suficiente para la comunidad. Siempre era muy... La perforación es bastante bien. Ahora, discúlpame, yo completamente desde la ignorancia, ¿no? ¿Por qué les cuesta tanto conseguir recursos que para nosotros son simples? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la dificultad? Que ustedes se manejan de manera independiente y no pueden contar con ningún apoyo. El apoyo es muy difícil de encontrar, ¿no? Creo que la gente, muchas veces la gente que hoy en día, cuando nombran al pueblo uchi, siempre lo muestra como lo peor. Lo muestra la parte más, como decir, la parte más pobre. Creo que nosotros los uchi, tal vez en algún momento, en algún punto de nuestra costumbre, sí somos pobres, pero no pobreza en general. No creo que sí, si hablamos de la parte de pobreza, creo que todos somos pobres. No importa si tengamos mucha plata o de lo que necesitamos, lo conseguimos fácil. Eso también es pobreza. Eso también, exactamente. Entonces, a veces veo a la gente que cuando quieren colaborar a una comunidad uchi o com, siempre haciendo donaciones. Creo que las donaciones, en una parte, es lindo y una parte no. Lo que es lindo, que cuando a veces uno dice, bueno, voy a hacer donaciones. Sí. Voy a vaciar todo el ropero que tengo, pero no voy a repartir a toda la comunidad. Otros que viven mucho más lejos de la comunidad, cuando se entera que hay la gente que llevan ropa y reparten, no le alcanzó. Entonces, la persona que estuvo más, al principio, recibe más donaciones. Entonces, el otro que vino, el último, no le alcanzó ni un pantalón ni un par de zapatillas. A ver, para... Entonces, la persona dice, ahora, ¿qué hago? Es verdad que este necesita más. Y el otro que vino primero, no necesitó tanto. Entonces, ¿qué hago? Creo que la gente no se fija mucho de ese lado. Tendrían que... Si uno hace donaciones, creo que es una parte que tiene que alcanzar para todos, no para una sola vez. Entonces, las donaciones sirven como decir, cuando hay inundaciones, pero después más allá, muchas veces la gente necesita... Hoy en día, la comunidad Uchi, de donde vengo, antes eran cazadores y recolectores, pescadores. Ahora no pueden ir a pescar ni ir a cazar en el monte. Cada vez el desmonte es muy grande, lo tiran todo el monte abajo. Entonces, la gente ahora lo que necesitan, están buscando estos pozos de agua para hacer huerta. Convertirse agricultor, no convertirse como antes, que eran cazadores o pescadores. Entonces, como que el monte ya no hay. Roberto Cristiano, estamos quedando sin tiempo y yo tengo muchísimas preguntas por hacerle, pero principalmente una para poder cerrar, ¿cómo se los puede ayudar? Bueno. El Pozo de Agua es ese proyecto, hay que cerrarlo... El agua es el proyecto fundamental, porque es un proyecto de vida y además es por muchísimos años y por muchas generaciones. Les contamos también a la gente que se encuentra también en la Casa de Artesanías en San Fernando. Es así, Alberto, para que se puedan acercar en Victoria, ¿verdad? En Victoria, sí. Ahí van a poder ver hermosas, pero hermositudes. Te la muestro así rapidito, Ale, porque no me quiero ir sin mostrarte. Acá tenemos, mira, diferentes tipos de trabajo que ellos realizan con una misma madera, que no están pintadas, solo están pulidas, va, solo. Miren el trabajo que tiene esta cucharita, el porta, también tiene pajaritos. Tengo mil cositas para preguntar, pero antes que nada no me quiero ir sin agradecerles por haber estado con nosotros y compartir historias, vivencias y necesidades que desde aquí hacemos fuerza para que se consigan en este bebé milenio. ¿Sí? Ok. Mil gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Nosotros nos tenemos que despedir, gente. A mí se me voló el programa. Yo no esperaba ya, tengo tantas cosas. Bueno, nos despedimos nosotros y yo me quedo con la comunidad Wichi hablando. Gracias por estar. Buen fin de semana largo. Hasta el lunes.